Ante la ola delictual que se ha detectado en el último tiempo, el Presidente de la República dispuso una reunión para coordinar acciones para la región metropolitana. Cabe señalar que el 14 de julio del año 2023 había 253 homicidios, mientras que este año se acumularon 256. Por lo anterior, desde el Gobierno indicaron que se requiere hacer un esfuerzo adicional, desplegar estrategias que complementen lo que se está haciendo. Vamos a constituir una fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, del comportamiento criminal, de los lugares de mayor riesgo y abordarlo con estrategias conjuntas desde ahora. En Carabineros habrá un reforzamiento de dotaciones, se reordenará la actividad en comisarías y cuarteles. En cuanto a la Policía de Investigaciones, se mejorarán las capacidades de control de armamento que circula en las calles. En el caso de Carabineros, vamos a tomar varias líneas de acción que van a tener que ver con este refuerzo de policías. Tanto en la destinación de los funcionarios recién egresados, como en el reordenamiento de todos los planes operativos que hay en la región metropolitana, que se van a focalizar, simplificar, para poner foco en aquellas cosas que son prioridad. Los delitos violentos, las armas, las bandas, tanto de crimen organizado sofisticado como las bandas más comunes, pero que hoy día tienen gran poder de fuego y causan mucho daño. Y junto con eso, y como parte de eso, vamos a reordenar la actividad de las comisarías y de los cuarteles policiales en la región metropolitana para poner a disposición más personal para el territorio. Eso va a significar cambio en muchos de los servicios que habitualmente hacen estas dependencias, pero que son necesarios para que los policías estén donde más se necesitan. Próximamente vamos a ir detallando esas medidas. En el caso de la PDI, el refuerzo fundamental va a ir por el lado de mejorar las capacidades de control del armamento que está circulando en las calles, reforzando aún más el programa MT-0, y a eso vamos a sumar refuerzos en la frontera y de las fiscalizaciones de armas. La ministra señaló que se ha ratificado la necesidad de acelerar una nueva etapa de las unidades de equipo de crimen organizado y homicidios con fiscalía para reforzarlas para enfrentar el crimen organizado. Con el foco puesto en los homicidios de mayor gravedad han sido unidades muy efectivas para esclarecer este tipo de delitos, pero necesitamos reforzarlas, ampliar su espectro y su capacidad. Para eso hay recursos adicionales que se van a establecer y eso nos va a permitir analizar y responder con mayor fortaleza y mayores recursos a delitos que hoy no están cubiertos por las unidades ECO y especialmente a la investigación de aquellas bandas que son prolíficas en la comisión de delitos, que sabemos que tienen una circulación en la región metropolitana y que las capacidades que hoy tenemos no son suficientes para abordarlas. Se descartó decretar estado de sitio en la región metropolitana.